Sal de mi cara, que estás buscando, te gusta el drama Nada más pido que no traigas nada, la neta y un ritmo en las mismas palabras Pero me vale verga, tengo que irme, lo siento cerca A mis piernas, cuando la bestia se despierta Cuidado mojado, te acordarás que tú has olvidado Yo no puedo seguir tan manipulado, no tengo paciencia, vete a otro lado No hay ningún problema, la vida a veces es una condena Tú comes el postre antes de la cena y no sabes por qué tú sientes flojera Yo ya llegué, abre la puerta porfa mírame La situación es rara, yo sé, pero hay que intentar, yo decidiré En el futuro, cuando mis pensamientos sean maduros Ahora no puedo pensar en cosas que me dan miedo Es un rincón obscuro Por lo menos no quiero, solo porque a veces soy culero Como cuando me quejó y me veo como tú en el espejo Mira tu reflejo, no ves tu nombre, ves un pendejo Cállate, eres un tonto complejo ¿Por qué no escuchas al pinche consejo? Así es viejo, es importante lo que yo tengo No entiendes, un poco perplejo No hablo de nada, a veces es un secreto No pido disculpas, no te culpo, pero si es tu culpa Tu mamá se preocupa cuando el esperma vuela como una catapulta No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa No entiendes, no te culpo, pero si es tu culpa Gracias.